¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y es que antes era ciego y ahora veo No hay una persona que reciba un milagro Que diga, yo creo que no, 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 no Usted sabe lo que usted tenía Y usted sabe que está sano en el nombre de Jesús Te bendigo en el nombre de Jesús Te bendigo y bendigo cada plan que tienes Con Dios, por Él, en Él Estás a punto de encontrar citas divinas Gente que te van a conectar Con la próxima etapa de tu asignación En 42 días El Señor va a hacer un cambio en tu carrera En tus anhelos, en tus planes Y te va a conectar con gente Que jamás pudiste conocer por ti Que van a abrir puertas delante de ti Porque Dios ya les dio la orden Para que Dios lo hiciera En el nombre poderoso de Jesús Gracias, Señor ¡Aleluya! ¡Alguien recosíjese! En el nombre de Jesús Pero no lo pensé cuando dijo Problemas de la oído Dije, Señor, cúrame mis oídos Y ya de repente Cuando empezó así Ya estaba oyendo bien claro Te bendigo, hija, en el nombre de Jesús Oirás la voz de Dios En las mañanas Cuando te levantes El susurro como un silbido apacible De la voz de Dios Será percibido por ti En el nombre de Jesús ¡Alguien dé gloria a Dios! ¡Alguien dé gloria a Dios! Obispo Su nombre es Claudia El caso de ella es opresión Ella lo que estaba recibiendo Esa primera liberación ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Qué pasó? Dime algo Sentía mucha opresión Me sentía como que rechazada por mi Padre Dios Sentía que como que no valía nada Como que ya nada Tenía remedio por mi vida Y estaba bien descaída Depresiva Y de momento Sentí que algo se rompió Sentí el amor de Cristo en mi corazón Sentí un avivamiento bien bonito Como un valor Unas fuerzas Y se me ha incrementado mi fe Y era así como que estoy ¡Vamos para adelante! ¿Sabes? La primera tentación Que Satanás le trajo al Señor Fue poner en duda La paternidad de Dios Le dijo Si tú eres hijo de Dios Haz esto Nosotros no somos hijos de Dios Por lo que hacemos Somos hijos de Dios Porque hizo un pacto Con nosotros Y eso no nos quita a nadie Hagamos lo que hagamos Y lo que Dios hizo esta noche Fue que quitó esa voz del enemigo Y ahora tú vas a ver a Dios Como tu auténtico y verdadero Padre En el nombre de Dios ¡Ale gloria a Dios! Si tú lo crees ¡Aleluya!